¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola Mar, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí de nuevo. Bueno, brevemente. ¿Qué esperamos del partido de hoy? Bueno, después de los últimos resultados en Liga de Ascenso, que no nos han favorecido y nos hemos quedado descolgados en lo que es la misión, digamos así, de intentar el posible ascenso, pues bueno, vamos a cubrir un poquito el expediente, por decirlo de alguna manera, y terminar la temporada lo más digna posible, evidentemente. Si te parece, Óscar, lo vamos a ver en pantalla, esa clasificación de la Liga de Ascenso, como está después de esa jornada 4, recordamos que estamos en la jornada 5. Ahí lo vemos, Óscar, que no sé qué te parece. El Club Deportivo Ronda, primero, hay que recordar que a las 6 y media jugaba su partido. En Málaga City, ese equipo que vino aquí y ganó a la estación 3-0, y el Club Deportivo Cartama 3-0, y como tú mencionabas, ese Atlético de Estación que viene sexto ya con pocas aspiraciones, ¿no?, a conseguir ese ansiado ascenso. Sí, en este caso, pues lo que te he estado comentando, ¿no?, empezamos esta fase de ascenso con poquitas, poquitas posibilidades, y luego los resultados que se han dado, pues no han acompañado a intentar, a haber intentado el objetivo del ascenso. Era complicado, y bueno, son de estos partidos más que durante todas las temporadas se produce, de que estás en tierra de nadie como aquel que hice, no tienes problema para lo que es el descenso, te metes en las fases de ascenso, pero a la vez que no van a sobrar unos partidos, ¿no? Y el Club Deportivo Torros, que también viene último, Óscar, también con las mismas aspiraciones del Atlético de Estación, con la sensación de haber hecho los deberes durante la temporada, de, como tú dices, no ya correr peligro ni riesgo de poder perder la categoría, la mantienen, y eso es lo que se tiene que llevar en los dos equipos, ¿no? Sí, exactamente, digamos, dentro de los malos, porque a lo mejor, bueno, pues las expectativas podían haber sido un poquito más altas, pero bueno, se han producido así las circunstancias, decir también que tenemos ahí al Club Deportivo Carta más, que sí está metido de lleno en opciones de ascender, cosa que me agrada, y en el caso nuestro, pues eso, llegar a la última jornada sin aliciente, como aquel que dice, ¿no? De que no tenemos ningún objetivo ya concreto, sino más allá de cubrir el expediente y terminar la temporada lo más digna posible. Pues vamos a repasar los resultados de la jornada pasada, ¿no? Para ver ambos equipos, ya hemos mencionado ese Atlético Estación 0, Málaga City 3, pero vamos a ver cómo llega el Club Deportivo Torró. El Club Deportivo Carta más, ganó 5-0 al Málaga, otro equipo que tampoco tiene muchas aspiraciones. El Club Deportivo Ronda, que empató con el Club Deportivo Mijas, un Club Deportivo Mijas que mañana visita el Martín Díaz, el Club Deportivo Carta más. No sé tú, Óscar, es un Club Deportivo Mijas que está haciendo una fase de ascenso espectacular. Sí, sí, sí. Ya tuve la ocasión, a través de la retrovisión vuestra, de verlo allí en Mijas, y es un equipo que, como he hablado con Borja, con el míster en alguna ocasión, es de estos equipos que lo que sabe hacer muy bien, lo hace muy bien. Y es lo que le pasa a ese equipo. Tiene una serie de cualidades y la aprovecha estupendamente. Son una roca atrás, es complicado el meterle mano, y esos están aprovechándose de ellos para estar metidos de lleno también en el ascenso, ¿no?, directo. Quizás mañana, ¿no?, visitar un campo como el del Club Deportivo Carta, muchísimo más pequeño que el de Mijas, ahí a lo mejor puede sorprender a este equipo, que como tú dices, es un equipo que las cosas que sabe hacer las hace tremendamente bien, y las aprovecha. Sí, sí, yo, vamos, pero vamos, te diría que no deja de sorprenderme, pero en positivo, como Cártama ha sabido sobreponerse a situaciones de bajas y tal, y el equipo ha seguido compitiendo de una manera ejemplar, ¿no?, es decir, hacerle cinco goles a Malacca aquí, allí o en un campo de tal, es complicado, y el equipo, a mí y yo, mañana, no me extrañaría o no dudaría de una victoria del Cártama, ojalá sea así. Pues allí estará, Óscar, los micrófonos de Cártama Televisión y las cámaras para llevar a todo el municipio ese partidazo de fútbol, como tú dices, Óscar, muy interesante, lástima, como ya hemos mencionado, que este Atlético Estación ya no tenga aspiraciones, y bueno, por último, ya para, porque hay otro tema que comentar con respecto a que el Atlético Estación ya no tiene aspiraciones, pero antes vamos a ver el resultado del Club Deportivo Torroz, que jugó la semana pasada contra el Club Deportivo Trabuco, ahí lo van a ver en sus pantallas, efectivamente, que el Club Deportivo Trabuco ganó 4-1, un Trabuco que no hay que perderle el ojo, Óscar, está también metido en la pelea por el ascenso. Es que claro, Mar, estamos hablando de rondas, estamos hablando de Cártama, estamos hablando de Trabuco, estamos hablando del City, y estamos hablando de Mijas, es que entre los cinco, creo que son para dos puestos, ¿no?, entre los cinco se van a jugar los dos puestos. Veo más opciones a rondas, en este caso porque va primero, pero cualquier cosa puede pasar en esta jornada, Mar. Pues Óscar, estamos viendo a los jugadores saltar al terreno de juego, tenemos las alineaciones confirmadas, si te parece vamos a proceder a comentarlas. Por supuesto. Empezamos con el Atlético Estación, que sale con Borja Navas en portería, Juanjo, Antonio Hidalgo, Luis, Rafita, Mario, Dani Criado, Alberto, Luizmi, Carlos y Kevin. Luego, por parte del Club Deportivo Torró, sale Jackie, Álvaro, Ezequiel, Martín, Marc, Meji, Tomé, Pablo, Rafford, Harry y Juanillo. No sé cómo ves el once inicial hoy de la Atlético Estación. ¿Echas a alguien de menos, Óscar? Especialmente, ¿no, Omar? Después de esta semana que lo que ha... La novedad que... Me he callado para que la pudieras tú mismo comentar, evidentemente. Coméntate, Óscar, te dejo, te dejo. Y nada, o sea, se vino la publicación por parte de la directiva de, en el caso de nuestro jugador Alan, que va a formar parte, a partir de esta semana, formaba parte ya del Atlético Coim, ¿vale? En división de honor. Y, bueno, desde la Atlético Estación, una vez que ya no tenemos posibilidades de ascenso, pues me ha parecido un gesto y un detalle a tener en cuenta para que Alan pudiera reforzar al Atlético Coim, que creo, si no estoy mal informado, de que está luchando por el descenso en división de honor. Evidentemente, sabes lo que aprecio Alan, lo que pienso como futbolista de él y que agradecerle los buenos ratos que nos ha hecho pasar aquí, los buenos y grandes ratos que nos ha hecho pasar aquí. Desearle toda suerte del mundo y me imagino que desde la directiva, pues tendrá las puertas abiertas siempre de nuestro club, ¿no? En el comunicado oficial del Atlético Estación, que lo subió a sus redes sociales, lo dejaba claro, que las puertas del Atlético Estación le iba a tener siempre abiertas. Está claro, ¿no? Y además, ya te digo, es un chico que en un año y algo no ha hecho disfrutar muchísimo y nada, toda la suerte del mundo para el chaval. Pues, Oscar, empieza el partido y en sus pantallas acaban de ver el trío arbitral que será formado por Salvador Peralta Godoy y los asistentes José Francisco Moya Pérez y Carlos Bellido López. Y comienzan los primeros movimientos aquí en el Antonio Jesús Mayo Cañamero. Vamos a ver cómo se dispone este once. Ya vemos a Dani Criado, entre otros, en la pareja de central junto a Luis. Sí, correcto. Estamos ahí con Dani y Luis en el centro de la defensa, con Carlos y Mario por delante de ellas y en los laterales muy abiertos, como siempre, Juanjo y Kevin. Antonio Hidalgo prácticamente por todas las zonas del centro del campo, pero bastante adelantado y en punta Rafita, Alberto y banda derecha para Luis Mí. Sí, sabemos, ¿no? Los movimientos que realiza la parte ofensiva de esta Atlético Estación, pero parece que es Alberto Baeza el que vuelve a ocupar el puesto de ariete, el puesto de delantero centro. Sí, lo ha acoplado Borja a esa posición y bueno, vamos a ver, aunque ya sabemos que con Borja son muy dinámicos, cuidado. Cuidado, ese disparo que lo intentaba el número 9, Rashford, del club deportivo Torrox. Ha estado bien ahí la defensa del Atlético Estación. Te decía, Mar, que sabemos de la dinámica de Borja en el sentido de cómo cambia de posicionamiento a sus jugadores de centro del campo para arriba y bueno, ahora Luis Mí entra a la derecha, puede entrar luego Alberto por ahí y Luis Mí al centro, en fin. Igual que Rafita, de banda izquierda, a lo mejor al centro. Hablando de Luis Mí, Oscar, vaya falta pegó contra el Málaga City. Vimos en el resumen la falta que pegó al palo, una falta que era complicada porque tenía metros de distancia pero estuvo muy bien votado. Si es que tuvimos las nuestras más, si es que tuvimos seis, siete ocasiones de gol, contabilicé. Lo único que pasa es que en el fútbol pues ya sabemos, ¿no? Es decir, perdonas, al final te acabas pagándolo, ¿no? Y ellos llegaron también en algunas ocasiones pero fueron evidentemente mucho más efectivos de cara al gol y esa fue la diferencia. Aparte, es un muy buen equipo. Pues ahí estamos viendo estas primeras jugadas. Por ahora, ningún acercamiento de los dos equipos. Un disparo del Club Deportivo Torrox desde lejos que lo repelió perfectamente la defensa. Y aquí la empieza a mover como ya no tiene acostumbrado Oscar. Intentado desde atrás. ¡Cuidado! Que se puede complicar la vida. Ahí no se entendieron Luis y Borja. Y podíamos haber tenido la primera ocasión de peligro del Torrox. Sí, vamos a intentar dejarnos de regalitos, ¿no? No es el primer gol en Oscar que viene de una mala salida desde atrás del equipo. Sí, en Mijas nos pasó y si no recuerdo mal con el City, también... Un balón del portero a Antonio Hidalgo. Correcto. También nos creó otra situación de gol, ¿no? Es a lo que te arriesga, ¿no? Cuando quieres establecer este tipo de juegos, salir desde atrás. Sí, evidentemente te vas a arriesgar seguro, ¿no? Lo vemos en primera división, ¿no? El tema es que a mí la propuesta me gusta y soy de los que me gusta jugar el balón y el balón por abajo, ¿no? Siempre que se pueda, ¿no? Y bueno, en eso no... Nada que objetar. La está moviendo el Club Deportivo Torrox por aquí, por esta banda izquierda. Se ala se encuentro Juanjo no logra tapar el pase, la llevará Rafford, el número 9 del equipo. Está bien, Luis Mij presionando y se la saca de banda para el Club Deportivo Torrox. Y el Luis despejando de cabeza se la va a quedar Antonio Hidalgo de cara para Mario Jesús. Hoy también novedad en el once inicial. Un jugador que no ha estado gozando de muchos minutos. Hoy sale desde primera hora. Sí, de primera hora. Yo me imagino que será debido a las numerosas bajas que se han ido produciendo en el equipo. Si bien es cierto que Mario me gustó en el rato que estuvo contra el City. Lo intentó el Chico y yo creo que fueron de las mejores noticias del partido. Si te parece hablando de de las bajas del equipo recordamos a los a los telespectadores cuáles son porque nuestro compañero Josemi nos lo tiene apuntado. Cuidado esta jugada a ver si no llega nada. Está bien tirándose al suelo el propio Mario Jesús. La sigue teniendo el Club Deportivo Torrox. Cuidado ese balón llega desde atrás. Era el número 15 Julián que llegaba completamente solo pero ha estado muy atento ahí Borja nada para hacerse con el balón. Por lo que te comentaba Oscar cuidado que sigue la jugada no nos dan respiro. La tiene ahora aquí Luis por esta banda derecha. Quería combinar con Alberto Baeza no lo consigue la ha robado creo que Marc. El balón ahora que quiere salir el Club Deportivo Torrox por la otra banda por la banda derecha finalmente el balón sale por saque de banda. Y ambos equipos que están muy intensos Oscar no me deja ni comentarte las bajas que tiene hoy la del dictación. Sí, la verdad que ha empezado el partido con ritmo la hora yo creo que ayuda un poquito ya que está está cayendo el sol y la temperatura no es excesivamente elevada. Cuidado Oscar porque la lleva Rafford balón atrás bien atento Mario para cortar el balón quiere salir ahora el Atlético Estación Kevin buen cambio para Antonio Hidalgo la sigue abriendo para Juanjo Juanjo con Luis de nuevo atrás ahora la lleva Luis ya mira arriba balón largo quería encontrar a Alberto muy difícil la roba el club deportivo Torro es el número 11 Juanillo combina con Rafford cuidado que parece que es un jugador que tiene piernas pero el asistente lo veo adelantado fuera de juego. Oye se parece físicamente el tal Rafford este al del United del United a mí es que me ha sorprendido cuando lo he puesto aquí digo a ver si es que lo estoy leyendo bien y si pone el número 9 Rafford y es que además se parece se parece se parece mucho al delantero del Manchester United por lo que te comentaba Oscar Ismael por lesión Ñoño por lesión Fali Carmona por lesión Ignace por lesión Francis el portero por lesión Valentín por trabajo y Puche decisión técnica y sumale Lolo que tampoco está en la convocatoria Mar efectivamente que ha venido aquí José Mía a comentarnos el Capi efectivamente Lolo tampoco está en el banquillo un banquillo que lo estamos viendo Oscar hay tres jugadores sí estamos viéndolo desde aquí hay tres cuatro sí exactamente con Montero que está más pegadito a la izquierda sí no tiene son cuatro pero fíjate uno de ellos creo que es Jorge el chico del del señor B que está formando parte también de la convocatoria aquí hablamos también el club deportivo Cartama le ha pasado que ha tenido que que subir jugadores del juvenil en este caso por tener este señor B es de ahí donde tira jugadores este Atlético Estación correcto sí es así y bueno sabemos que cuando llegan estas situaciones pues ya con todo lo de ver hecho como aquel que hizo y tal a veces incluso se te hace largo el final de temporada es lo que te he dicho y cuidado ahora que lo lleva el club deportivo Torrox este Rafford que está muy activo en estos primeros minutos casi se mete hasta la cocina ha estado bien Luis metiendo el cuerpo para molestar ahí Luis Miguel se hacía con el balón ayudándose con la mano y el árbitro que le invitó falta no hay tiempo que perder por parte del club deportivo Torrox que ya saca rápido bien Luis Miguel ahora trabajando para recuperarla balón para Carlos Carlos cuidado ahí que entraba solo Antonio Hidalgo no lo vio bien Dani Criado el balón más atrás todavía para Borja Navas cuidado Borja con pierna izquierda se deshace pero se la cede a un adversario cuidado con esta ocasión de peligro el balón para Rafford quería tirar de tacón que bien Luis atento vaya trabajito que van a tener Luis y Dani Criado en el día de hoy Oscar que pesado que pesado si 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 además se nota es un tío habilidoso y tiene piernas perfil perfil de perfil de de algún de algún otro del City que vino la jornada pasada cuidado ahora es el Atlético Estación que quiere responder el balón Antonio Hidalgo bueno para Luis quizá un poquito largo bien haciéndose ahora no sale la pelota tira hasta con esto Luis no se entendió y sale el Club Deportivo Torreo a la contra cuidado este balón aquí para el número 11 Juanillo pedía fuera de juego Borja Navas y el asistente así lo decreta estamos viendo un Club Deportivo Torreo que tiene ganas de jugar este partido si han salido ya te digo han salido con brío vamos presionando muy bien y siempre digo lo mismo en esta categoría cualquiera te puede complicar te puede complicar la vida independientemente de puntos en juego y tal cuando se está dentro del campo se va a ganar o intentar ganar y me está sorprendiendo porque no había visto hasta ahora tú si lo has visto al equipo de Torreo yo no lo he visto hasta ahora y me está sorprendiendo sobre todo la actitud un equipo que viene último en la fase de ascenso que no se juega nada desde hace tiempo y la actitud que está demostrando es increíble es muy muy buena ahí Luis me lo veíamos trabajando no se puede hacer con el balón bien ahora Borja que en ausencia de Francis tiene pinta de que va a jugar los 90 minutos no queda otra no queda otra no hay otra esperemos que no se lesione cuidado Juanjo bien de cara Alberto Baeza de nuevo para Juanjo ahora se va quiere combinar con Luis Mi ahí el jugador del Torreo que entró un poquito fuerte el árbitro que no pita nada dice que sigan y ya la tiene Luis Antonio Hidalgo para Mario combina el Atlético Estación jugada larga que bien ahora sale el balón de Antonio Hidalgo quiere cambiar la entera para Rafita buen control con pierna derecha se incorpora Kevin quiere combinar con Luis Mi cuidado Luis Mi tira de tacón el balón para Antonio Hidalgo ahora para Alberto Baeza va a chutar y el disparo que se fue arriba buena jugada del Atlético Estación jugada larga a través a través de combinativo se ha llegado se ha llegado a disparo a portería y me parece bien la opción que ha tomado Alberto de pegar por arriba a Mar muchas veces lo mismo te llega te pega en el palo de arriba en el larguero y entra para adentro buena jugada del Atlético Estación y primera ocasión se podría decir del equipo este chut de Alberto Baeza partido bonito Oscar partido bonito llevamos apenas 10 minutos el 11 se acaba de cumplir y la verdad que está entretenido muy entretenido te ha pasado volando vamos los 11 minutos se trata de eso no Mar vamos a disfrutar del fútbol yo encantado Oscar cuidado a ver si veo mejor quien es es Mario está en el suelo ha recibido una patada esperemos que no parece que no es nada se levanta el número 3 Sezequiel que le da la mano y ya sacará la falta parece que es Luis yo encantado Oscar que sean los partidos así con ritmo con ocasiones porque alguna vez hemos visto aquí partidos un poquito más aburridos un poquito más aburridos más espesos muy tácticos y bastante espesetes sí pero y suele venir por lo que se juega en ambos equipos por eso mismo se tienen respeto y correcto hoy es como aquel que dice Mar vía libre vamos a disfrutar vamos a disfrutar vamos a divertirnos y evidentemente bajo un control mínimo pero vamos a divertirnos y para adelante pues eso se está viviendo aquí en el Antonio Jesús Mayo Cañamero y espero que también se esté transmitiendo a los telespectadores de Cártama Televisión que disfruten con nosotros del mejor fútbol del municipio ahora sí ha habido falta a este Rafford que parece que está en toda por parte del Club Deportivo Torró súper pesado lleva 10 minutos impresionante macho y si le ves la cara a Oscar parece jovencito sí 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 es un no te voy a decir un crío pero vamos casi casi vamos tiene que ser joven veintipocos seguro es más creo que es joven la media de edad del Club Deportivo Torró por lo menos lo que estamos viendo en el once hay jugadores que parecen muy jovencitos sí sí es una tendencia que se produce de unos años para acá lo hemos estado comentando no es la primera vez que quizás antes años atrás se veían los equipos con más edad en la época en la que yo jugaba pasaba pues cuidado con este balón jugaban allá del balón que iba al segundo palo ha estado bien ahora Borja saliendo y atrapando la pelota había había veteranos ya padres ¿no? y había habíamos 6-7 que éramos con 18 19-20 años y era era brutal un poco la diferencia y ahora es diferente ¿no? ahora lo raro es que haya jugadores tan mayores ya veteranos tan veteranos sí 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 antes pasaba algún cuarentón incluso me he encontrado en aquella época ¿no? el fútbol evoluciona Oscar pues estamos hablando ya hace 30 años de esto imagínate balón larguísimo más que largo alto muy difícil hacerse con la pelota periodista trabajando Rafita finalmente el balón se lo queda se lo quedaba mejor dicho el número 15 Julián el ah tanto por una parte por otra eso es no ya lo tenemos implantado ya de manera que se ha quedado con nosotros desde manera ya de hace ya unos años un debate que lo llevamos teniendo partido tras partido y creo que en todas las citas va a aparecer en todas en todas las citas a a a a y luego no es no es nada pero bueno otra de las cosas que ha evolucionado en el fútbol Oscar esto seguramente en tus tiempos no se veía entre otras cosas porque si si te tirabas al albero o a la tierra te lo pensabas dos veces antes de tirar te lo pensabas dos veces y te tiraban de verdad para que eso pasara porque como te raspaces por cualquier lado era un tenías un problema yo he vivido he vivido esos años es verdad que era muy pequeño pero Oscar yo es que era portero era portero y me tenía que tirar más que los demás en el salvero y la verdad que eso me lo pones peor claro llegabas a tu casa aun teniendo los protectores estos pantalones largos que en pleno junio y tenías que jugar un pantalón en largo precisamente por eso porque es que como te tiraras te hacías unas heridas que si si así era la situación de él vamos la posición del portero era muy muy complicada en aquella época vaya control que ha hecho ahora Rafford que se quería ir en velocidad pero ha estado muy bien Luis un jugador que está en muy buena forma lo de Luis partido a partido es un escándalo vamos en positivo está acabando como un toro la temporada es impresionante arriba abajo sube pero sube con sentido incluso remata cuando cuando sube marca goles defiende como nadie ¿no? eh temporadón espectacular de Luis ese balón que al final va a ser fuera de juego del Atlético de Estación pondrá el balón en marcha el Club Deportivo Torrox evidentemente mal en lo que llevamos sí es verdad que en lo que llevamos de partido pues ni que decir tiene que echamos un poquito en falta a Alan que evidentemente pues nos daba ese plus ahí arriba cuando cuando recibía ¿no? tanto el espacio como y lo estamos echando un poquito de menos falta un punz un poquito de punz arriba un poquito de punz bueno yo es que creo que hace mucho tiempo Oscar que no veía un jugador como Alan tan 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 determinante en los últimos metros era era increíble como cuidado ese balón nada finalmente a las manos de Borja como un jugador desde la presión te generaba peligro desde la presión ese es vamos completo completo cuidado porque llega Kemi el balón atrás para Luismi la controla se le queda para su piena izquierda cuidado Rafita se tiró creía que le había despejado la defensa pero no el balón de Rafita que fue directamente fuera segunda ocasión de peligro para el Atlético Estación buena llegada ahora por banda izquierda de Kevin buena jugada de nuevo en el equipo a base de combinación y lo importante por lo menos es terminar jugada hablaba de de Alan bueno poco podemos decir ya de él de lo que hemos hablado y y un chico de categoría superior las cosas como son a a esta y y como digo vamos a ver que tal le va en el tiempo que está en el coin y a partir de la temporada que viene pues a ver que decisión toma y que por donde van los derroteros del futuro deportivo de él y otra de las bajas importantes es la de Fali Carmona que desde su incorporación al equipo era titular indiscutible y a un nivel buenísimo buenísimo Fali ya entre rizas un poco lo decíamos Mar el regate este de Fali amagando como que va a centrar o a tal y comiéndoselo el contrario lo hemos visto así de veces y nunca lo han pillado de esos regates no le pasa sobre todo a jugadores como Messi lo comparamos con Messi respetando la distancia pero esos jugadores que es que sabes el regate que te va a hacer y son tan buenos que es que te lo hacen cuidado ahora Raffor mete el cuerpo cuidado que cae al suelo pita falta digo pedía falta perdón el árbitro dice que no que se levante y ahora en la contra del Atlético Estación la saca Antonio Hidalgo cuidado que divide cae por el suelo Luis y el balón alto para Rafita Rafita que quiere tirar la vaselina si llega entre un golazo que buena era que buena era se ha hecho hasta daño el portero que se ha pegado con el palo el portero Jackie era súper difícil porque no estaba muy lejos el portero pero le ha dado la potencia justo para crearle peligro era muy complicado lo que intentó y Rafita a punto de salirle el que podía haber sido el primer gol del Atlético Estación y un golazo si sacará ahora de esquina aquí Antonio Hidalgo los dos brazos alzados vamos a ver la jugada ensayada balón al segundo está Luis estaba solo pero ha estado ahora muy bien el número 8 Pablo para meter la cabeza molestar lo suficiente para que Luis que estaba entraba solo entraba solo Luis lo que pasa es que estaba lo tenía lo tenía marcado el defensa no estaba muy pegado a él pero lo tenía marcado me refiero en el sentido de que estaba viendo que la pelota iba a llegar para él y se ha adelantado lo tenía por esa zonita bien cubierto bueno bueno eso es una es una intención más en los en los córner o una una alternativa más en los córner de poder hacer algo diferente ¿no? para crear peligro ¿no? en este caso Antonio ha sacado largo a segundo palo y para que Luis hubiese prolongado de cabeza ¿no? bueno hay que hay que seguir intentándolo ya saque de puerta Jackie el balón que lo va a peinar bien Carlos despejando Carlos que ha aparecido poco en el día de hoy ¿eh? cuidado que la lleva Antonio sigue sigue Mar perdona la lleva Antonio perdona Oscar el balón que parece la jugada que se va a quedar un poquito en nada pero sigue Carlos con la pelota se quería meter el banderín alzado del juez de línea efectivamente había falta había tocado había impactado con la pierna de Carlos un Carlos que como te decía Oscar llevamos 20 minutos y no está apareciendo mucho está incrustado un poquito más entre centrales y por haciendo la labor quizás de Lolo que viene haciéndolo en los sí pero al tener a Mario al tener a Mario que sube un poquito más o se adelanta un poquito más él está guardando las espaldas ahí y está participando un poquito menos en el juego excepto mira ahora por ejemplo que ha subido al ataque en esa en esa incorporación y y ha creado esta falta de todas todas el que más liberado está del centro del campo y el que parece que va a tener la batuta del juego es Antonio en ausencia de Fali cuidado esta falta que buena la falta votada el punto de penalti quería entrar Dani Criado pero la defensa del club deportivo Torroz despejó Górner si Dani impacta es gol vamos vamos a ver qué es lo que hace ahora el centro ahora que parece que va al punto de penalti la despeja el número 2 Álvaro de nuevo córner para el Atlético de nuevo córner para Antonio Hidalgo se lo piensa ahora saca en corto para Mario quería probar con pierna izquierda más que un centro yo creo que era un disparo pero se fue muy lejano de la portería que defiende en el día de hoy Jackie yo creo que en este caso al venir la izquierda a Mario en el control ya no sabíamos exactamente qué quería hacer si era centrar o era pegar su pierna menos hábil si evidentemente se ha notado en ese intento de disparo es Mark el que sale por esta banda izquierda con la pierna izquierda bien Juanjo Dani Criado despejando salta con Antonio Hidalgo el balón se lo va a quedar ahora Juanjo Carlos que la protege buen detalle de calidad de Carlos quiere salir por banda izquierda con Kevin buen recorte de Kevin Alberto Baeza ya mira la otra banda el balón para Antonio Hidalgo Alberto Baeza que en posiciones de centro campista el balón de Luis en posiciones de lateral estos jugadores permutan y esto es lo que hace que el club deportivo Torrón no sepa quién cubrir Juanjo para Antonio Hidalgo jugada larga del Atlético Estación cuidado con el robo el balón que se lo va a quedar Rafford cuidado que llega por banda derecha es el número 15 Julián bien Kevin trabajando ahora en defensa porque la jugada de más de 50 metros Kevin porque claro esa pérdida ahí en tres cuartos con Kevin subiendo prácticamente hasta el extremo Kevin subiendo Luis también que estaba por ahí arriba había pillado al Atlético estación un poquito desordenado bien el repliegue del equipo lo único que pasa que si ese balón va un poquito más ajustado con ventaja del que entraba por banda derecha hubiésemos tenido una situación un poquito más complicada pues si Oscar la verdad que es que menos mal que el pase no fue del todo bueno sigue la jugada de peligro por parte del club deportivo Torrox Álvaro bien ahí trabajando Rafita ahora en defensa jugador jugador Rafita que hoy tiene que estar más pendiente en tareas defensivas jugando en esta banda izquierda sigue el club deportivo Torrox ahora saque de banda esta tranquilidad que tenemos hoy los dos Mar mañana me temo que no va a ser así ¿verdad? hombre yo creo que no Oscar cuidado esta jugada del club deportivo Torrox ahora lo comentamos efectivamente Oscar se nota se nota que que esta Atlético no se juega tanto y estamos un poquito más liberados mañana mañana tienes un cierto un día bonito si le sumamos que que el campo del Cártama es pequeñito y está luchando por el ascenso pues yo espero seguro que el campo va a estar a reventar y vamos a notar eso que tú dices Oscar cuidado que ahora el Atlético esta sección quiere salir el Luis el balón para Luis la abre para Alberto Baeza cuidado a ver si llega si llega con pierna derecha la pone atrás entra Luis y vaya para donde Jackie ahí lo tiene Oscar ahí lo tiene ahí tienes a Luis llegando hasta posiciones ofensivas y rematando como si fuera un killer lo de Luis es tremendo es tremendo Antonio Hidalgo para Juanjo la lleva Mario yo solo pido Oscar que el calor mañana nos respete como nos está respetando hoy cuidado que hora es a las 6 si no recuerdo mal a las 6 cuidado el Atlético esta acción entra por banda izquierda si no me equivoco no sé quién ha sido creo que Kevin 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 ha sido buena la internada por banda izquierda y me quedo con la patada que ha recibido Luis desde aquí he visto una patada muy fea con la blanda del pie muy arriba el árbitro no ha pitado nada para mí creo que era clarísima y lo que te digo Oscar el calor yo cuando he entrado aquí al Antonio Jesús Mayo Cañamero hacía un calor brutal todo ha estado también aquí viendo el partido anterior he estado viendo los juveniles he estado viendo los juveniles y sí, sí horrible horrible aparte vamos en el caso mío particular imagínate a base de pastillas con el tema de de la alergia pues se me hace un mundo Mar respirar se me hace un mundo este calor sofocante y y el tema de de la alergia es mala mala combinación pues mañana a las 6 Oscar mañana a las 6 vamos a ver sobre todo mi compañera Claudia allí con la cámara aquí por lo menos está este techadito que yo creo que está más cómoda grabando pero allí no no tiene este techado y el sol si hay sol le da de pleno vaya vaya va a tener Claudia un día también pero yo creo que merece la pena merece la pena porque el partido de mañana es un partidazo como el que estamos viviendo hoy con este club deportivo Torros cuidado Juanillo creo que es efectivamente entraba por banda derecha pero está muy bien la defensa del Atlético Estación que ya sale el balón de Carlos ahora era mucho imposible llegar Alberto Baeza y oíamos gritos de de Borja que le da igual que el equipo no se juegue nada que él le exige la verdad que normal es absolutamente normal es un respeto hacia él mismo ¿no? vamos a decirlo así muy poquitas cosas se le puede echar en cara a Borja desde que tomó la rienda de esta Atlético Estación muy poquita muy poquita Mar y todo siempre discutible ¿no? como aquel que dicen ¿no? el fútbol imagínate somos 40 millones de españoles 45 y 45 millones de entrenadores ¿no? imagínate lo que es la responsabilidad para uno de llevar este plantel y tal pero muy muy poquito muy poquito por mi parte de luego muy muy poquito que reprocharle a Borja al igual que a Márquez con anterioridad ¿eh? que quede claro Márquez que poquita cosa también podemos decir de él una institución aquí son muchos años ¿no? y ya no solo Atlético Estación ¿no? sino por el fútbol cartameño en general clarísimo y ahora lo comento cuidado con el Club Deportivo Torró quería entrar este número 3 Ezequiel bien la defensa y te comentaba ya no solo por el fútbol Oscar yo que tengo la suerte de trabajar para Cartama Televisión ya he cubierto varias cosas que hace él porque si no lo saben él es profesor profesor está trabajando aquí en Cartama y aparte del fútbol lo que hace por el por Cartama en general es muy grande y es de elogiar y aquí aprovecho que tengo la oportunidad de estar con los micros de Cartama Televisión de decirlo mandarle un saludo efectivamente sí pero vamos ya te digo muy muy poquito que reprochar a Borja en el trabajo que ha hecho con el equipo cuidado ahí que se podía complicar Dani Criado pero ha estado muy bien dándose la vuelta y cediendo el balón a Borja que no se complica y la manda directamente fuera y va a haber aprovechando de pausa aprovechando bebiendo agua y ya va a haber el primer cambio Oscar sí está preparado Raúl ¿por quién ha puesto que sabe? voy a ver que que por dónde pueden ir los tiros porque Raúl ¿quién crees? lo he visto a Raúl a Raúl lo he visto de delantero centro y lo he visto de central y lo he visto de lateral izquierdo por Dani Criado por Dani Criado no va arriba sino que va atrás me da la sensación de otra vez algún problema muscular de Dani un jugador que ha estado intermitente la temporada precisamente por eso porque ha tenido muchos problemas físicos problemas físicos sí estoy viendo lo de aquí a lo lejos me daba la sensación de que tenía algún problemilla en la pierna podemos preguntarle luego a Borja pero sí mira ahí lo estamos viendo ahí está se está echando reflex en la zona del isquio entre el isquio y el resto está por allí son fastidiosas esas lesiones más te lo digo por experiencia propia si no se curan bien lo lleva renqueando durante mucho tiempo sí correcto era bueno el balón de Antonio Hidalgo lástima no había nadie para rematarlo era Álvaro el que despejaba bien Juanjo trabajando bien Luis qué buen recorte delante de Rafford ahora es Carlos que quiere tirar esa ruleta y va a haber cartulina amarilla bueno cartulina amarilla para Pablo un poquito rigurosa un poquito sí la verdad que era una falta la verdad que en el en el sentido de faltas más prácticamente estamos inéditos el partido está siendo muy limpio no sé si habrá sido la segunda tercera falta que habrá pitado el árbitro y sobre todo porque no era una acción de peligro de la ley de costación tampoco ha sido una falta de tiempo ni nada por eso me ha sorprendido que la haya sacado amarilla no sé si habrá sido por un mal gesto de este jugador número 8 Pablo es posible pero ha recibido la cartulina amarilla pues minuto 33 Oscar se nos está haciendo rápido esto sí la verdad que sí ya te digo dentro de que cabe bueno estamos estamos entretenidos con como que el que dice relajados pero entretenidos entretenidos ¿no? y lo vuelvo a comentar una vez ya lo deberé hecho y la situación actual pues lo mínimo que pueda hacer pues disfruta del juego lo más posible jugadas como esta Oscar vaya detalle de calidad de Rafita bueno el balón con el exterior del pie para Luis Mitlera la bicicleta lástima el disparo fue muy centrado a las manos de Jackie buen portero buen portero este lo ha demostrado la mano que le ha sacado a Luis ahora bien posicionado parece que que tiene buenas manos este este Jackie sale el club deportivo Torrox quería buscar al hueco a Rafos no se entendió con su compañero Ezequiel y el balón fue a manos de Borja primer balón que toca Raúl en posición de central a Antonio Hidalgo de nuevo para Carlos ve el desmarque de ruptura de Juanjo y para él va la pelota no hay fuera de juego recorta se quiere meter adentro mete el centro y Álvaro que la despeja toda de cabeza el balón que se le queda a Carlos bien la defensa del club deportivo Torrox no le está poniendo nada fácil las cosas a esta Atlético Estación cuidado Raúl no te duermas que está Radford muy pesado y las corre todas hasta cuánto le aguantará el físico a este chico increíble en la primera parte me temo que todos los partidos Oscar porque da la sensación que de estos jugadores que que te aguanta te aguanta y te aguanta buena internada de Kevin la va a probar con su pierna menos hábil la derecha pero otro jugador que está muy pesado en la zona defensiva es Álvaro que se mete por medio y repele la pelota el propio Álvaro que quiere salir la lleva ahora el número 6 Meji combina por esa banda derecha el club deportivo Torrox bien ahora la presión de Mario que se quiere incorporar al ataque hacia él va la pelota y creo que era falta clara para mí no para mí no Omar si no ha visto la pelota no había visto que contestara con la pelota cuidado ahora este disparo lo decía porque no había visto que tocara la pelota creía que había tocado directamente y el Atlético de Estación ahora que pide córner y el juez de línea dice que no ha salido entera no lo ha dado buena es rápido el portero muy rápido te está gustando muy rápido sí sí me parece un portero interesante sí y los saques que da son complicados míralo ahí que se ha dormido la defensa el balón lástima que el club deportivo Torrox no lo ha materializado pero Raúl que no supo cuándo salí y se comió el bote le había llegado el balón en buenas posiciones cuidado ahora la eléctrica de Estación sale Carlos divide el Luis que se mete por detrás muy malo el disparo disparo flojito a las manos de Jackie está llegando el Atlético de Estación pero no está sabiendo definir en condiciones sí oye parece que la dinámica del equipo en los últimos partidos pasó en alguna ocasión en Mija pasó contra el City y está pasando hoy también no terminamos de terminar la jugada con el balón en la red es cierto Oscar es cierto parece que está teniendo en los últimos partidos problemas a la hora de definir y en el fútbol como tú dijiste en la previa si no marca si perdonas lo terminas pagando lo terminas pagando está claro pues cuidado aquí que erra en la salida de balón pero en línea que pita fuera de juego el balón que estima que salía de las botas de un jugador del club deportivo Torreo y Rafford que estaba adelantado ha tenido que pitar el árbitro fuera de juego ya sale el Atlético de Estación con Luis buen balón para Alberto Baeza lástima que no la pudo controlar Luis Mi que pudo cometer falta con los brazos no lo ve así el colegiado y Antonio Hidalgo que ya cambia la pelota que balón ¿no? muy buen balón no es el primero que que da Antonio Hidalgo la lleva el número 15 Julián cuidado ahora con la presión de Carlos la pone en juego ahora el Atlético de Estación Carlos y llega cuidado que llega que Rafford tiene piernas para llegar la lleva el número 10 Harry ha estado rápido Raúl ha estado rápido porque se te echaba encima y y se la llevaba me recuerda en ese aspecto a Alan que son jugadores que dicen no vas a llegar porque es improbable que lleguen pero son jugadores que tienen fe y tienen piernas y te complican la vida lo que la única diferencia es que este chico tiene digamos más plantas y Alan es que no sabemos de dónde exactamente es que no tiene explicación lo de Alan no tenía mucha explicación es increíble la lleva Rafita el balón para Raúl que se tira ahí un detalle de calidad para dejar roto a Rafford ahora por esta banda derecha Luis Antonio Hidalgo que está recibiendo mucho balón en el día de hoy por él pasa todas las pelotas ahora combina con Rafita lástima no se entiende con Juanjo se la queda el número 4 Martín ya despeja el club deportivo Torrox Luis que se incorpora al ataque que poco le gusta Antonio Hidalgo que la pisa protege no encuentra compañero está muy cerrado buena la presión del club deportivo Torrox aún así se hace qué bueno es Antonio Hidalgo se mete ahora creo que buscaba un poquito la falta y el árbitro le ha dicho que no pero por ahí está Luis entrada abajo el árbitro que sigue sin pitar nada le llega a Luismi disparo de Luismi le ha parado y vaya para dónde Jackie vaya para qué parada ha hecho el tío qué portero Oscar ya va ya unas cuantas qué para dónde Jackie mira mira que he visto porteros por aquí pero este es de los que más acertado está desde luego porque el disparo era muy bueno de Luismi y era muy complicado llegar a donde ha llegado cuidado ahora con el córner Antonio Hidalgo al segundo palo la despeja al club deportivo Torrox le llega el balón a Luis la vuelve a meter dentro Antonio Hidalgo puede llegar el árbitro que mejor dicho juez de línea que levanta el banderín porque estaba un poquito adelantado bueno 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 lo que acabamos de ver una jugada en la que se podía haber pitado 300 faltas no se ha pitado de 3 a 300 no se pita y al final saca una mano el portero casi a mano cambiada al otro palo madre mía la saca en un disparo de Luis que iba iba estupendo vamos estamos disfrutando Oscar esto es lo que nos gusta a nosotros ritmo acción y nos lo está dando ambos equipos te desinhibe de clasificación y de nada sino simplemente es disfrutar del juego y del fútbol y ya está pues la sigue llevando el Atlético a esta primera Rafita el árbitro que parece que deja jugar deja mucho jugar sin embargo creo que ahora se está llevando la mano al bolsillo bueno esa Borja al final el que le ha sacado la tarjeta para el entrenador claro Borja ha visto lo que no ha evitado el anterior jugada y y ha aprovechado aprovechado para decir viene enmendado del partido de ida viene enmendado del partido de ida y con cualquier cosita un poco prolongada y tal de falta y esa cosa creo que que ha saltado ya porque se acuerda de lo que se acuerda y viene un poco en 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 envenenado 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 de lo que pasó en la en el partido de ida cuidado ahora era mal malo perdón el balón de Kevin bien atento Borja Nava y el balón ya le llega a Juanjo despeja con pierna derecha queda al suelo pedía falta y el juez de línea que un poquito tarde pita la falta pero yo yo no he visto ahí nada vamos no yo tampoco creo que he visto he visto he visto he visto contacto ya está bueno pues no ha sido falta parece que ha sido saque de banda porque ha sacado de banda bien Luis me tira el túnel un Luis que en este final de temporada está muy bien Oscar yo lo que le estoy viendo siempre lo digo está también muy buena forma igual que igual que le costó muchísimo el ponerse al ritmo tal que tenía el equipo al principio de temporada y bajo mi punto de vista le costó muchísimo está terminando muy bien la temporada también está claro también que cuando uno tiene más confianza y más minutos en el campo y tal pues las cosas te van saliendo ¿no? fútbol es un deporte donde la confianza en uno mismo es brutal y se nota se nota cuando un jugador carece de minutos no le salen las cosas se viene abajo pero llega el momento en el que encuentran que desde el banquillo le dan esa confianza te empiezan a salir las cosas y llegas al punto en el que está Luis Mí que la verdad es que está terminando la temporada pues como comentaba ¿no? contra el Málaga City te tira una falta al palo ahora te genera una ocasión de peligro que si no llega a ser por el paradón de portero marca el primero de tu equipo está fino está fino mal está fino cosa que no lo veía yo a principio de temporada como bien te he dicho ¿no? cuando había jugadores por delante como Puche como Cheito y lo tenía más complicado para tener continuidad sí prácticamente o incluso el propio Mario ¿no? antes de la lesión y tal lo ha tenido complicado para jugar ¿no? pero es verdad que el chico está terminando está terminando muy bien la temporada y a cada a cada uno lo suyo lo que le corresponde pues Oscar 10 segunditos para que lleguemos al minuto 45 y si no ocurre nada más nos vamos a ir con este 0-0 sí yo incluso no sé si va no tiene pinta no tiene pinta lo veía yo con ganas de llevarse el silbato a la boca es que Borja es que Borja está está ahí medio está protestando es todo consecuencia de lo de lo que pasó allí yo creo parte a lo mejor no ¿no? pero pero no me extrañaría que fuera parte de de lo que pasó allí ahí vemos a Borja que está hablando precisamente con un jugador del club deportivo torrón parece que sí que ha habido un poquito de de follón entre las dos áreas técnicas no sabemos que ha podido pasar le preguntaremos al propio Borja al final del partido pero ahí sigue ahí sigue creo que es Cheito ¿no? sí es Cheito sí es Cheito ya te digo Mar bueno la cosa no va a ir a mayores pero pero yo creo que es es consecuencia de 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 acciones pasadas ¿no? sí de ese partido polémico es posible es posible igual no te digo que no tiene nada que ver pero pero tampoco me extrañaría que no merece la pena no 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 ni creo ni creo que Borja esté acordándose de 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 circunstancias pasadas igual simplemente ha saltado una chispa por el motivo que sea no lo sabemos y y ya está pues son son cosas del juego y ya está pues bueno oscara vamos a lo que nos interesa eh que nos puedes decir brevemente de estos primeros 45 minutos bueno mal como me ha hablado a lo largo de la primera parte pues dos equipos desinhibidos en el sentido de puntos de clasificación y tal y dos equipos que que lo que han venido es a a jugar a a intentar jugar lo mejor posible al fútbol a a competir a y a pues como aquel que dice a divertirse jugando ¿no? lo más posible que también en situaciones a esta altura de división divertirte jugando también es importante ¿vale? porque se tiene mucha atención durante todo el año pues estas son las palabras de Oscar Plaza y nosotros también invitamos a los telespectadores a los telespectadores perdón de Cártama Televisión a ver si no voy a terminar ahora de hablar las palabras a que sigan divirtiéndose con nosotros de estos segundos 45 minutos nosotros que damos un pequeño descanso y volvemos cuando los jugadores salten al terreno no se muevan partido ofrecido por Jet Internet tu empresa proveedora de fibra óptica y Wimax sin permanencia marca un gol con Cártama Televisión ¿vale? Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo aquí a Cártama Televisión y ya lo están viendo en sus pantallas, el árbitro que anda por ahí por el círculo central ambos equipos ya en el verde de este Antonio Jesús Mayo Cañamero y los segundos 45 minutos que va a empezar de un momento a otro Buen partido, ¿no? El que estamos viviendo a pesar de como hemos mencionado, Óscar de que no se juegan nada, pero entretenido el partido que hemos estado viendo Sí, la verdad que, cuidado ahí, buen golpeo Sí, sí, así ha sido, Omar, ya lo hemos comentado en la primera parte Los equipos están desinhibidos de puntos y tal y están intentando ofrecer lo mejor que pueden cada respectivo equipo Esperemos que en la segunda parte siga por esa red de rota, al menos nos divertiremos Efectivamente, pues hemos visto un cambio, Óscar creo que ha sido Rafita, si no me equivoco el que ha salido, y Montero ha entrado Y Montero ha entrado, sí Y parece que va a ocupar el puesto de delantero y Alberto Baeza va a venir un poquito más a la banda Juega en banda izquierda y Montero en el centro, con Luismi en la banda derecha Pues cuidado aquí, acción de peligro por parte del Atlético de Estación es el propio Luismi, combina que bien De primera es Antonio Hidalgo con Juanjo Quería meter el centro Se le fue un poquito El amigo, el amigo portero del... Jackie, el amigo Jackie está, está toda, vamos Y, Omar, si no me equivoco, te has cruzado con Dani Criado Confirma, ¿no?, que ha salido lesionado Sí, zona isquio Zona isquio, molestias Todas las mismas molestias que ya tuvo hace unas semanas Que también lo obligaron a parar un poquito Y se habrá notado alguna molestia, alguna cosa Y ha parado, cosa que me parece bien, ¿no? Antes de que vaya más Directamente ha ido a la ducha precisamente por eso Para no forzar, cuidado ahora la jugada del Club Deportivo Torroz Qué bien ha estado Raúl rehaciéndose Y cortando la jugada de peligro Porque era buena la internada de este número 11 del Club Deportivo Torroz Sí, yo veo a Raúl Veo a Raúl también fino, ¿eh? Veo a Raúl en buena forma Esto además se nota cuando un futbolista está Tan fino o fresco físicamente Se nota en muchos detalles La intentaba Montero por esa banda derecha Ha estado bien el Club Deportivo Torroz Que hasta ahora, pues, está haciendo un partido muy decente A pesar de que es el equipo que va último en la clasificación Sí, sí, bueno, ya te digo Desde primera hora se han plantado bien en el campo Y están contracolpeando en las veces que pueden Y intentando crear situaciones de peligro, ¿no? Al área nuestra Pues cuidado, Óscar Porque ya había tirado un buen control Alberto Baeza Y un centro que parecía que no iba a crear peligro Se le complicó un poquito a Jackie Que metió bien la mano despejando el cuero a saque de esquina Ahora es uno Es un brazo el que levantaba Antonio Hidalgo Fue el balón al primer palo Pero Montero Estaba en una posición un poquito Sí, sí, demasiado Sí, yo creo que demasiado cortito El centro Y ha obligado a Montero a hacer un escorzo Que era complicado El girar la cabeza ahí Pues va a sacar de puerta este portero Que nos está sorprendiendo Jackie Esperemos a ver si sigue tan acertado en esta segunda parte Se la quería quedar Álvaro Bien, Kevin, atento Anticipándose Ahora se equivoca Alberto Baeza Balón que se queda un poquito corto Raúl que ha salido por el lesionado Dani Criado Le cede el balón atrás a Borja Nava Ya la lleva Luis Luis que pide apoyo de sus compañeros Lo encuentra en las botas de Luis Ahora es Montero Cuidado Luis Que como si fuera un estreno Se incorpora al ataque Mira dónde está Luis Balón para Antonio Hidalgo Bien, ahora para Alberto Baeza Cuidado con el Atlético Estación Quiere probar fortuna Pero me parece a mí que esos balones A un portero como Jackie Son complicados que terminen en gol Es que es curioso Omar en el caso de Alberto Con lo bien que le pega la pelota Con lo bien que le pega la pelota Y ha tenido dos ocasiones De pegarle de media a larga distancia Y la verdad que las dos no han salido Como imagino que él hubiese querido Ha optado por un disparo más colocado con el interior Y le ha salido muy flojito Muy mordido Muy mordido Mientras que hemos visto un cambio Ahí ha entrado jurado por Juanjo Cambio natural Y bueno Buscando Borja a lo mejor Más profundidad O más centro Al estar Montero también En el centro del ataque Sabemos de Borja que pone muy buenos balones Y Oscar Juanjo es un jugador Del que no solemos hablar mucho Pero un jugador Que hay que ser fiel a lo que vemos Está en todas Cumple y rinde muy bien todos los partidos Sí, eso tiene Cuidado ese balón Luismi Qué lástima Le faltó unos poquitos de centímetros Para conectar con la pelota Cuidado Montero Seguía por esa banda derecha Pero el balón terminó Llegando muy mordido Tan mordido Que es que fue Saquedezquira En el caso de Juanjo Tiene una palabra Una palabra Mar Que es Regularidad ¿No? Regularidad Un chico que no Que no da Cuidado ahí a Borja Un chico que Que se dedica a hacer su trabajo Lo hace siempre bien O bajo mi punto de vista Lo que yo le veo siempre bien Siempre cumple Y es verdad que es un chico Que tiene unas cualidades Que hay otros futbolistas Que a lo mejor Se hacen más de notar Son más vistosos Pero él cumple perfectamente Con lo que Con lo que el entrenador le pide Y con Con lo que el equipo le pide ¿No? Es un lateral Que tampoco tiene quizá La proyección ofensiva Que tienen otros como Kevin Como Kevin por ejemplo Sí Que es más explosivo Evidentemente Pero También 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 me gusta De De ver futbolistas Que evidentemente Si es el lateral Lo primero que tienes que hacer Es defender ¿No? Yo creo que son esos jugadores Que Que le gustan a los entrenadores Oscar Que Lo pone Y tiene la seguridad Que Que sabe que te va a rendir Sí Juanjo te va a rendir El partido que sea A Juanjo no puedes No puedes Digamos De Echarle nada En cara De lo que no deja en el campo ¿No? Efectivamente Pues mira ese balón De Antonio Hidalgo No hay fuera de juego La lleva Luis Mi puede ser el primero De la Atlético Estación Luis Mi no te duerma No se durmió Y mete el primero De la Atlético Estación Ahora sí Luis Mi Consigue Marcar La tuvo En la primera parte Se la sacó Extraordinariamente bien Jackie Pero ahora sí Luis Mi tuvo La tranquilidad necesaria Para pararse Frente al portero Y decir Te la voy a meter por aquí En el palo corto Donde no me llegues Y Luis Mi Que marca el primero De esta Atlético Estación Que se pone por delante Cuando hemos llegado Al minuto 52 De partido Ha salido muy bien Muy bien Viendo el desmarque Antonio Un balón por arriba Luis Mi ha salido Desde atrás Estaba perfectamente Habilitado Y Vamos Con Con bastante Tranquilidad Ha esperado Sí Casi el otro Se la echaba Lo que pasa Que a lo mejor La perspectiva Desde aquí La vemos un poco Diferente Parecía que El otro Al final Iban a meter La pierna Y cortarla Pero Ha definido muy bien Y Nada Nada que objetar Por supuesto Buen gol De Luis Mi Buen pase De Antonio Hidalgo Y Merecido Este gol De la Atlético Estación Que lo lleva Intentando Desde un tiempo Pero es que Se ha encontrado Con un Jackie Un portero Del Club Deportivo Torrón Que ha estado A un nivel Espectacular Ahora sí Luis Mi ha definido Perfectamente Imposible Para el portero Que si la llega a parar Ya Oscar Es que yo cojo El micrófono Y te dejo A ti comentado Sí Habría que sacarlo A hombros Ya al hombre La verdad Que está haciendo Un partidazo El portero Buen cambio Orientación Ahora de jurado Va a llegar Lástima Lástima Pero esos cambios De sentido Que hace Borja Son Son espectaculares Son Son muy Muy vistosos ¿No? Súper vistosos De ver ¿No? Por muy poquito Por muy poquito No ha llegado Sí, no ha llegado Alberto Por muy poco Y va a haber cambios Por parte del Club Deportivo Torrox Ni uno Ni dos Van a ser tres Los que entren Al terreno de juego Vamos a ver En qué cambia En qué cambia El dibujo Del Club Deportivo Torrox Con estos cambios Y sobre todo El juego Mientras tanto Saca En la segunda parte No lo estamos viendo Afortunadamente Prácticamente nada Mar Está pasando desapercibido Está llegando menos El Club Deportivo Torrox La verdad que Está teniendo más dificultades Para combinar Y para llegar Y efectivamente Para buscar Y encontrar A ese número Nueve Los primeros Veinte minutos Han sido Extraordinarios Qué buen Ahora el corte Cuidado Que esperemos No liarla Porque la tenía Y el número Nueve Rafford Menos mal Que no consiguió Combinar con su compañero Bien Antonio Dalgo Tirando ese túnel Montero jugando de cara El balón es para Luismi Bueno Minuto de Luismi Con ese gol El balón es para Carlos Carlos lo va a poner Qué buen balón Cuidado Que quería llegar Montero Sí pero yo creo que En este caso Se ha equivocado Se ha equivocado Carlos Demasiado bombeado Ese balón Muy complicado Aunque le llegara Muy complicado Complicado Sí Tiene el portero Mucha ventaja Mucha ventaja ahí ¿Verdad? Bombeado Oscar Lo saque de Jackie Es que Se pierde de pantalla El balón El balón es que Se pierde de pantalla Y aparece de pronto Porque es que Los saques que hace Jackie Son tremendamente altos Como te comentaba Yo que he jugado Muchos años de central Esos balones son Complicadísimos De medir Y despejar Sí, sí Es una forma Bastante curiosa De este campo No es chico Este campo es grande Y el tipo Le pega con potencia De luego Pues la lleva Jurado A ver qué intenta Ahora Quiere meter ese centro No había nadie La despeja Bismarck La quería despejar El club deportivo Torroz de nuevo Pero parece que Se la va a quedar Carlos Por ahí corría Rafford Molestó lo suficiente Para que el pase De Luis No encontrara Compañero Ahí de nuevo El saque de Jackie No se preocupen Que el balón Aparece ya Ahí Efectivamente Es que es muy complicado Y Kevin ha tenido que rematar Como pudo Porque es realmente complicado Cuidado la internada De Pedro Que lo intentaba Por esta banda derecha Será saque de banda Ahí Kevin Es que se ha tenido Que hacer daño Y todo Y yo creo que sí Es que no lo ha dado bien El hombre Lo que pasa que Que Kevin Desde aquí parece Una roca El hombre Saque dentro Álvaro Que las quiere peinar Cuidado que el balón Se queda en tierra De nadie Y va a haber penalti Va a haber penalti De Luis Si no me equivoco El balón Que se quedó Ahí como decía Oscar En tierra de nadie Llegaba el delantero Que supo Inteligentemente Poner la pierna Antes que Luis Y no le quedó Otra que pegarle En la pierna Y no sé tú Cómo lo has visto Oscar Para mí Si tuviera que Decantarme por algo Creo que ha sido Plancha Con lo que conlleva Que a lo mejor Pueda pitar penalti Escucharse Ha escuchado desde aquí Una bota Claramente Poco más Poco más Te puedo decir más De hecho Luis Que creo que Ha sido el que Ha efectuado Cuidado primero Este penalti Gol Del club deportivo Torrox Marca el número 17 Jesús Lo que te comentaba Creo que Luis Que él Era el que Ejecutó La pena máxima No estaba Protestando mucho Ahora sí parece Que habla con el colegiado No sé A mí Yo creo que ha sido claro Yo creo que Que podría haber pitado Penalti perfectamente Aunque el jurado Está protestando Airedamente Sí pero claro Borja es normal Que Que proteste Que el futbolista No protesta En En alguna En alguna jugada De este tipo Pero Creo que se lo está diciendo A Borja Su entrenador Como que Que eran los dos Los que han ido Y han chocado Los dos Que no No era ni penalti Ni falta Que era un lance Entre los dos Que no se debería De ver Castigado Con lo que se ha castigado Pero bueno El árbitro Lo ha decidido Sí El colegiado Salvador Peralta Godoy Y el club deportivo Torrosque Ha igualado La contienda Que Voy a aprovechar Porque Mi compañera De realización No se ha dado cuenta Pero El marcador Debe de subir Un gol Del club deportivo Torrosque En unos instantes Lo hará Porque Ha Ha conseguido Empatar el partido Con ese penalti Ahí lo estamos viendo Gracias Claudia Y bueno Quizás El Atlético Estación Estaba Dejando Más detalles De calidad Estaba Llegando Más a portería Pero Pero El club deportivo Torrosque Estaba dando La sensación De que Iba a molestar Sí Al fin y al cabo Estaba en el partido Y está en el partido No más Me recuerda Me recuerda un poco Al partido Con Malaca Una superioridad Importante Nuestra Por parte nuestra Pero Siempre Malaca Dentro del partido Y este Pues me resulta Tres cuartos De lo mismo Que te pueden crear Una situación En cualquier momento Y Están en el partido De hecho Lo han empatado Precisamente Oscar Por no materializar Pues las Cinco o seis Que ha tenido Perfectamente Que el Atlético Está haciendo Durante el partido Lo que pasa Que evidentemente En comparación Por ejemplo Con el Malaca City Es un equipo De mucho más empaque Que este ¿No? Un equipo Cuidado Ahí Entrada peligrosa Del número cuatro Martín Que ha entrado Con la pierna Demasiado alta Con la plancha Eso sí Creo que no ha dado Al jugador Y rápidamente Yo creo que no le ha dado No le ha dado No le ha dado Y rápidamente Levantaba el brazo Pidiendo disculpas Y aceptando Que la posición De la pierna No era la adecuada Y el árbitro bien Pitando esa jugada Peligrosa Me pasa que son mal Son jugadas Que son muy Muy llamativas ¿No? Por decirlo así Que parece que Puede haber un daño Excesivo Un daño Importante Pero luego Realmente Mi sensación Por ejemplo Es que a Mario No le ha dado Aún así De todas maneras Están dando De todas maneras Están dando Te lo voy a decir Oscar Ya en la primera parte Te lo voy a decir Ya en la primera parte Pero como el árbitro No ha pitado Mucha de la falta Creo que el club deportivo Torró Está yendo Muy muy al límite Muy al límite Muy muy al límite Muy muy al límite Muy al límite Es mucha jugada Y yo creo que Porque ha topado Con un árbitro Que le gusta dejar jugar Y para él No todos los contactos Son faltas Pero si le llega A pillar otro árbitro Que es menos permisivo Más petit mici Pues se hubiese Perfectamente ido El equipo Con alguna Que otra tarjeta amarilla Más Ellos van muy al límite Parece que no Que Cuidado con Carlos Y muy buena la presión Que está haciendo Estos últimos minutos Y la recupera Rafford Que quería Encender la moto Ahora cae al suelo Y efectivamente No hay falta Cuidado No os encaréis Que no vale de nada La altura en la que estamos El árbitro que Pide un poquito de paz Y así parece que va a ser Efectivamente ahora Se dan la mano A ambos jugadores Esto ante todo Es fútbol Lo que pasa es que Estoy yo pensando Si estuviéramos En otra situación De puntos por medio Y tal y cual Estaría la cosa calentita Si, si Pues si Oscar Si ambos equipos Se jugaran Algo Fuera el que fuese La temperatura Del partido Hubiese sido otra Eso es Está claro Porque estamos viendo Que el club deportivo Torró Es un equipo que Que implanta Implanta carácter Al partido Bueno Ahí hemos visto El jugador Álvaro Que Alberto Ha echado el balón No sé Habrá hecho Se ha querido hacer gracioso Y Son cosas Lo que decimos Es que parece que El club deportivo Torró Está Está implantando Un juego Que Que es muy agresivo Y Y bueno Parece que así Se siente a gusto Del equipo Alberto Alberto Baeza Ha abandonado El campo Y ha entrado Cheito Cheito un jugador Que No teníamos noticias De él Creo que Aporta Por supuesto Y es cierto Que lleva Cuidado Ahí Que bien Montero Peleándole el balón A Jackie Que no consiguió Hacerse con la pelota La peleaba El propio Cheito Que acaba de entrar Antonio Hidalgo Para Carlos Luis Que vuelve A buscar A Montero Montero Ese jugador Que está en todas También Es un delantero Si llamábamos A Rafford Pesado Montero Es otro Que igual baila Date cuenta Que baila Muchas veces Con la más fea Y son centrales Y les da igual Las pelea todas Y evidentemente Cojo no es Es un Es un jugador Que sabe Lo que hace Con el mano De los pies Y por arriba Va muy bien También Montero Muchos años También de experiencia Y no el hombre Se la queda Se la queda Combina con Luismi Luismi de nuevo Para Antonio Hidalgo Buena jugada Del Atlético Estación ahora Saliendo desde atrás Carlos Que ahora Que ahora le quiere Dar un poquito De pausa El balón Para Cheito Está ubicado En banda derecha Cheito Y es Luis Miguel Que está ahora En banda izquierda Con Montero Por el centro La ropa El club deportivo Otorrox Los compañeros Que piden Que busquen A Pedro Que se incorporaba Por esta banda derecha Menos más Que nadie lo vio Ya la mueve El número 17 Jesús Autor Si no me equivoco Del gol de penalti El Atlético Estación ahora Que no quiere Presionar arriba Se ha cerrado En líneas Y eso Propicia Que Kevin Robara la pelota Sin embargo Poquito Está donando Ahora la pelota En las botas De De los que visten Hoy de verde y blanco Y parece Que Que la está teniendo Un poquito más el Torro Si ahora mismo El partido No tiene dueño Está Muy peleado En cada acción Muy muy peleado En cada acción Y bueno Un poquito más espeso Que la primera parte Si más espeso Si Está más Más espesete El hecho De eso De no tener El calor Persistente Encima De De 4 o 5 De la tarde Con la temperatura Que sea ahora Pues está Haciendo que Que los dos equipos Se sigan Con una intensidad Importante ¿No? Y no No tan Tan brusco Como sería Jugar a 4 o 5 De la tarde Con lo que Conlleva Con lo que conlleva De calor Y la fuerza ¿No? Pues Cuidado ahí Que quería llegar Jurado Mete bien el cuerpo Y fuerza El saque de esquina La verdad La verdad que yo prefiero Comentar así Si Es lo que te digo Más En la gloria La temperatura Es perfecta Claro exactamente Es lo que te he comentado Así en los equipos El tono físico No es tan difícil De De que lo mantengan Exactamente Cuidado Ese disparo De Carlos Que Salía muy fuerte Pero No iba bien dirigido Se la saque de puerta Va a salir de nuevo Rafita Y va Y deja Su sitio Luismi Que ha estado Ha estado muy bien A lo largo de todo el partido Claro Jugadores que han salido Desde un inicio Fueron sustituidos Y ahora que tienen Tienen que entrar otra vez Porque Recordamos que había 4 jugadores Escasamente Lo Y si le resta Estas a Dani Criado Que ha tenido que salir Lesionado Pues son 3 los que te quedan Para hacer las rotaciones Y también hay que decirlo Llegamos a una etapa De la temporada Donde los minutos No solo de hoy Sino Cuidado el disparo Guau Y susto que mete El club deportivo Torrox Era el número 17 Perdón Jesús Buscaba fortuna Desde lejos Con la pierna izquierda Menos más Que no fue a portería Bueno pues Pues desde aquí Parecía Parecía que iba adentro Oscar En cuanto a lo que Te estaba comentando Borja Simplemente lo que está Haciendo es Refrescar Un poquito La parte de arriba Haciendo rotaciones En ese sentido Y volviendo En este caso A Rafita Después de estar Cuidado Cuidado Y ese error de jurado Esto es lo que comentábamos Cuidado con Pedro Bien Borja Ganaba Ahí saliendo Esa jugada También son Importantes Que la sepan Ejecutar Los porteros Que no tengan Miedo a salir Con las piernas Cuidado Ahí quería combinar Montero Montero con Cheito Bien ahora la defensa Del club deportivo Torrox Montero recibiendo Una vez más De espalda Bajándola Jugando luego De cara Y Gran trabajo El que hace siempre Antonio Hidalgo Que se quiere meter Le va a llegar A jurado Que la pone De primeras A las piernas De un defensa Del club deportivo Torrox Que quería salir Aquí con Pedro En esta banda Izquierda Bien Le recupera Raúl Balón para Carlos Cuidado Carlos Que está Rafford El balón es para Kevin Bien Antonio Hidalgo Con un toque De calidad Ya cambia El juego El Atlético Estación Por esa banda Derecha Luis Mira Arriba Quiere combinar Con Montero Pero toda No la puede ganar Así que sale El club deportivo Torrox Cuidado con Rafford Que es rápido Pero es que Raúl Como tú decías Está muy fino Está en forma Sí También está muy rápido Está muy rápido Y no es fácil Este chico El número 9 Rafford Es muy rápido Balón que va a poner En juego El club deportivo Torrox Desde saque de banda Es el número 16 Metra Balón arriba Cuidado que por ahí Vino El penalti Y podía haber llegado El segundo Del club deportivo Torrox El balón que le llegó Franco Ya no la va a tener mejor A Rafford Y la mandó a las nubes Menos mal Oscar Es que no No la va a tener mejor Mar A un metro de la portería La ha tirado arriba Vamos Jugada de peligro Del club deportivo Torrox La ha tenido clarísima Para ponerse Por delante En el marcador Sucesión de errores Como en el penalti Señalado Y el balón Le ha llegado a él Y ha podido marcar Vamos Lo estaba comentando Justo en la jugada Que es por ese Por un saque de banda parecido Llegó el penalti Del club deportivo Torrox Y casi llega El segundo Cuidado ese balón De Cheito Montero por el suelo Parece que no hay nada Kevin Con pie en la izquierda La va a poner Al segundo Palor Lástima Demasiado alto Para Rafita Sigue el peligro Antonio Hidalgo Para Cheito Cheito la pone de primeras Lástima No era bueno El centro Cuidado con Pedro Que la recupera Se quiere sumar al ataque Bien Cheito Ahora en tareas defensivas Carlos Cambia orientación Para Kevin Buen balón Buen control también Que bien El recorte Con pierna derecha A ver lo que hace Espera compañero Vuelve a recortar Ahora con su pierna izquierda Así Buscaba el disparo Pero lo que comentábamos Ante Oscar A un portero Como Jackie Que no ha demostrado La calidad que tiene Esos balones Así tan blanditos Están centrados Es que Estamos Estamos fallando Hoy un poco En eso Omar En el golpeo A media A larga distancia ¿No? Están O bien No se está golpeando bien Los balones Llegan Más blanditos De lo que De lo que se supone ¿No? Y Y no estamos No estamos golpeando bien Bien a la pelota En tres, cuatro situaciones Que hemos tenido Pues esperemos que no Terminemos pagándolo Oscar Porque el club deportivo Torros Parece que está llegando Un poquito más En estos minutos de partido El centro Gara no fue bueno Se fue demasiado largo Aunque lo va a recuperar El número 17 Jesús Muy activo ahora El partido Mar está para Para cualquiera De los dos lados Para cualquiera De los dos lados O sea Puede pasar cualquier cosa Así de claro Efectivamente Oscar Da la sensación Que Si marca el Atlético de Estación Lo veo normal Y si marca el club deportivo Torros Tomé Si, si Está Bueno Dentro de lo que cabe Es la misma situación De divertirnos ¿No? Entre comillas ¿No? No Que el partido Así va a 4-0 Pues la verdad Que Pierde emoción Pierde emoción Y estas cosas El partido tiene emoción ¿No? Por mi parte La verdad Que mucho mejor así Que podamos vivir Hasta el final A ver Que es lo que pasa En este partido Atlético Estación 1 Club Deportivo Torros 1 Todo por decidirse Aquí en Cártama Televisión Quiere salir el club deportivo Torros Buen cambio de orientación con Pedro Le va a llegar la pelota Está con Mario Jesús Cuidado Cuidado Que bien Que bien Se había rehecho Pero el valor le quedó A Rafford Que ahora si no Perdona Oscar Sí Con la portería vacía El Torrox Marca El 1-2 Me da la sensación Mar Me da la sensación De que el chico Pedro El 14 Salía Salía En posición ilegal Me da la sensación De que salía En posición ilegal Que estaba más adelantado La verdad Que yo no lo he podido ver Pero La verdad Que sí Que ahora el número 9 Rafford No ha perdonado Y ha marcado El gol del club deportivo Torros Es verdad Que Que llegaba muy solo No sé si Tú que has dicho Pedro ¿No? Sí Yo Cuando salía Cuando El pase de salida Pedro Que se Interna Que se interna Ahí por la derecha Y luego al centro Me da la sensación De que el chico Estaba adelantado Mala fortuna Ha tenido ahí El Atlético Estación Porque Mario Había Le había robado Bien la pelota Pero es que Ese balón Le ha llegado A las botas de Rafford Que incluso Lo ha pillado A media salida Borja Y pues ahora sí Ha tenido la portería Libre Y no ha perdonado No ha echado las nubes Como antes Y ha conseguido El 1-2 Una lástima Una lástima Pero era lo que comentábamos Daba la sensación Que el club deportivo Botorros Estaba llegando En estos últimos minutos Y podría Podría marcar Pues sigue Sigue El partido Parece que Mario Se ha incrustado En la posición De central Si no me equivoco Y Luis No, no está Luis Luis sí Luis está Está ubicado En punta Vamos prácticamente Raúl también está arriba Ahora mismo Está defendiendo Mario Completamente solo Junto a jurado Un poquito de desorden Supongo que será Por esta jugada Yo creo que Borja tampoco El tema táctico Un poco queda ya En segundo plano Y Y hay que ir Al menos por el empate El balón que le llega Borja Bien Ahora despejando Fuerte Con esa pierna izquierda Luis que parece Que se ha metido Arriba ya Como si De un delantero Fuese El choque Ahora con Luismi Pero Luismi La verdad que Es un jugador Que también es fuerte Y el disparo De Cheito Que probó Fortuna Muy desviado Bueno Vamos a ver Que ocurre De aquí al final Cuanto Cuanto queda más Pues estamos En el minuto 76 77 Vamos a cumplir En 20 segundos Bueno Prácticamente Estamos hablando De 15 minutos 16 minutos Bueno Algo Algo pasará De aquí al Al final Algo pasará Vamos a ver Vamos a ver Este partido La verdad que Es una pena Que lo termine Perdiendo El Atlético Estación Porque no Estaba realizando Un mal partido Como comentábamos Estaba llegando Cuidado ese balón De Montero Lástima Que no le pudo Llegar a Rafita Pero es que Es lo que comentaba Una vez más Oscar Perdonamos mucho Nada más que Hemos marcado un gol Y nuestro rival Mucho más efectivo Es la dinámica Es la dinámica del equipo En las últimas jornadas Igual que Tuvimos alguna Que otra Consecutiva Que se nos caían Los goles Casi Llevamos una Una rachita Un poco Un poco Cuesta arriba En ese sentido De terminar Con gol Las jugadas Que en la fase Regular El Atlético Estación Pues no sé Si terminó Como el equipo Más goleador Sí, sí Creo que sí Creo que sí Y estaba Estaba Puchero Entre los máximos goleadores Y tal El equipo Veía Veía Puerta Con relativa facilidad Son rachas A lo largo de la temporada Y nos ha venido A lo mejor Justo en el momento Más inapropiado Que era El poder haber sacado Los puntos Con Malaga City En Torros Allí En Torros Y Y alguno más Ahora necesitamos Veinte Para meter una ¿Qué vamos a hacer? Y encima No tenemos Jugador como Adam Oscar Sí, bueno No solía fallar No Cuidado Cuidado ahora Luis Que llega Al fondo Pero muy difícil Ya Muy exigido Con pie izquierda Y Jurado por el suelo Sí, jurado por el suelo El de Torros Por el suelo Que no ha visto El colegiado Creo que los jugadores Del Atlético Estación No van a salir muy contentos Con el árbitro Porque Le están pidiendo Muchas faltas Que no está llegando A pitar El colegiado Hoy Salvador Peralta Godoy No sé si coincide Conmigo Oscar Sí, de hecho De hecho Torros tiene que estar Muy contento De los dos arbitrajes ¿No? Allí Y aquí ¿No? No tanto No tanto El Atlético Estación Que Evidentemente Pues a lo mejor Se siente perjudicado En En modo global ¿No? Del arbitraje allí Y el arbitraje Que está habiendo aquí De todas maneras Marc Personalmente Quitando a lo mejor Algún que otro detalle Y tal Tampoco estoy viendo La actuación Del colegiado Crucial Crucial Ni Sí, sí Totalmente de acuerdo Que si se dice Oye Si llega a perder Este partido De la Atlético Estación No se puede decir Que haya perdido Puebla No, no, no Lo único que sí Es verdad Que el club deportivo Torros Está llevando un juego Muy al límite Sí, muy al límite Y ha coincidido Con que este árbitro Pues bueno Dentro de que cada jugador Le gusta jugar de una forma A los árbitros También le gusta Arbitrar de una manera Y ese árbitro Pues Para él Todos los contactos No son faltas Sí, sí Para mí Yo soy más de De este tipo de árbitros ¿No? De este tipo de árbitros Que deja jugar un poquito más A esos árbitros Que como hemos comentado ¿No? A los que escucha Pues está pidiendo faltas Sí, sí, sí Y eso es lo que contribuye A un fútbol Con mucho Con mucho engaño Y muchas Muchas interrupciones Y que no se termina de disfrutar Y... Sí Guau Ha pasado un... La ha llevado un camión Por delante Ahí es que como no pitase Madre mía Ese hombre Parece que lo han sacado De una película esta De... De fútbol americano Parecía Yo la verdad Que me lo pensaría dos veces Antes de chocarme con él Madre mía Ese número 12 Francisco Pues cuidado Que ahora sí Carlos Ha llegado a destiempo Ha llegado al límite Y ha terminado impactando con El número 11 Juanillo Ha pitado falta Ahora el club deportivo Torro Seguramente pues Querrá Que el fútbol Este mucho más parado Que se juegue menos Sí Está claro ¿No? Hemos entrado ya en el minuto 81 Quedan 10 minutos Y la verdad que Una victoria aquí en el Atlético de Estación Aunque no sirva para nada Eh... En la autoestima yo creo que suma Que venir a un campo que no es fácil Y ganar Estábamos escuchando gritos Sí exactamente Estábamos escuchando gritos Pero no sé de dónde parten Yo tampoco No sé de dónde parten Estábamos los dos aquí Mirando de dónde parten Que me parece muy bien Genial Vamos a pedirle al equipo más Pero... Pero es verdad que Que no sabemos de dónde De dónde partían Pues le lleva Raúl A ver qué hace el Atlético de Estación En estos casi 10 minutos Que restan Mario que parece que sí Que se... Yo creo que alguna vamos a tener Con Porta como un central Es Carlos Sacando el balón Por esta banda derecha Jurado que no logra Proliferar Y el balón será Saga de banda La dejaba pasar Luismi Cuidado ahora con las contras El partido de Portiloto Rocks Yo creo que ha sido falta Con este Pedro que es muy rápido Bien Mario Ahora cortando El balón de Borja Dará la chapa Sí Menos mal que está la chapa Menos mal sí Para darle cabeza No estoy mucho Yo tampoco le iba a dar de cabeza Saque de banda Del club de Portiloto Rocks El balón para Pedro Muy activo Desde que ha entrado Qué bien Ahora el caño Cuidado el balón Para Jesús Menos mal Se fue muy desviado Muy alto de la portería Que defiende Borja Pedro que me da la sensación Parece juvenil Tiene que ser pequeñito Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta El 4 O sea el 7 No deja No deja Como aquel que dice Al que sea Le da el meneo No deja prisioneros Pero sí Con lo que me decía Mar del tema Del chiquito este De Pedro Del 14 Me da la sensación De que tiene toda la pinta De ser juvenil De ser juvenil Del 12 Del 12 no podemos decir lo mismo Está claro Que es senior Y desde hace ya unos años Pero este número 14 Pedro Sí tiene la pinta De que es juvenil Y la verdad Está jugando muy bien Oscar Sí, la verdad Que está muy participativo De hecho Ha sido clave en el 1-2 Y ahora ha hecho Una jugada muy bonita Con varios amagos Lo que pasa Que la sensación Que da Es que claro Lo amago Que iba haciendo Era para el recorte Sobre su pierna izquierda Que no es la suya A la hora de rematar Entonces por ahí Nos hemos salvado Le preguntaremos Al míster Del Club Deportivo Torrón Sobre este jugador Porque me da la sensación Si está siendo importante En estos minutos Si ha estado en el banquillo Puede ser eso Porque no sea uno De los más habituales Hay Rafford Que quería Correr Ha estado bien La defensa Y ahí vemos El número 2 Álvaro Que está de delantero Un jugador Que estaba En posiciones defensivas Cuidado Ese despeje Que puede complicarse Para Atlético Estación Raúl Que se la pasa Y el balón Puede salir Ha salido Ha salido Bueno pues Oscar Cinco minutitos Pues Oye No hemos metido En el juego De ello En el sentido Hace Varios minutos Que no llegamos Que no llegamos Es que no No llegamos Oye No llegamos Ha puesto aquí Curiosa Ha hecho un Cambio táctico Con el tema De poner al 2 Este grande En el delantero Centro Prácticamente Vamos Está como Como punta Y cuando estaba Utilizando lo De lateral O centrocampista Parece que quiere Que aguante Los balones Que briegue Y De hecho Ha trasladado A Rashford A Rashford A la banda izquierda Y acaba con Acaba con un 4-3-3 Curioso Curioso Supongo que será Para estos balones Exactamente Para que los gane Y ahí está Ganándolo Efectivamente Ahí lo tiene Álvaro Lo único Lo único que pasa Si quiere soltar un brazo Y una falta Lo va a hacer Lo único Lo único que pasa Que Afortunadamente Es bastante Tosco Y Con un poquito De falta De De caridad De técnica Pero nada más Que con su presencia Física El tío Está haciendo Un incordio En unos minutillos Estos Y mira el banquillo Oscar ¿Quién va a entrar? Pues Otra vez Volvemos Es Alberto Alberto Y Alberto Baeza Jorge Y Jorge Sí Cuidado ahí La llegada De Luismi Qué rápido Oscar Qué bien está el portero Está haciendo un gran partido Las cosas que han pasado Es un gato Oscar Cómo ha salido Qué rápido No sé Me está sorprendiendo muchísimo Porque han pasado por aquí porteros Pero No he visto a uno como Como él Yo no recuerdo Yo no recuerdo No recuerdo De ver a un portero Tan completo Tan completo Sí Rápido En la salida Es cierto Ha habido Por abajo Sí Ha habido Muchos que han pasado Que ni siquiera me han llamado la atención Sí Pero Pero este Este es un buen portero Este es un buen portero La verdad que es un club deportivo Torros Que Que va último Pero que nos está dejando Pues Pues muchas cositas Y ahí vemos los cambios Es Rafita el que sale Y Mario sale también Para dar entrada a Jorge y Alberto Y Mario Y va a debutar Si no me equivoco Si no lo ha hecho antes Jorge, ¿no? Si te digo la verdad Creo que a lo mejor A lo largo de la temporada Ha jugado algún que otro minuto Pero Sinceramente Mar No te lo puedo decir con seguridad Creo Si no me equivoco Que debuta Por lo menos En la categoría Señor A En las cámaras de Cartama Televisión Así que aprovechamos Para darle la La enhorabuena Es cierto que Retransmitimos un partido Del Senior B Que lo vimos jugando Correcto Pero ahora lo vemos Con el primer equipo Con el Senior A Y desde aquí Pues le damos la enhorabuena De De llegar a esta categoría Y Y aportar al equipo Pues Con su presencia Un jugador Un jugador que la verdad Que Un delantero Rápido Que Que tiene gol Si Jorge Es un Vamos Mejor expresado No puede decirlo Mar Es un delantero Que es rápido Y que tiene gol Ve 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 Siempre Siempre lo ha hecho ¿No? Desde infantiles Hasta pasando por todas Las categorías De la Atletico Estación Y es un caso parecido Al de Alberto Baeza Desde pequeñito aquí Y forma parte de este club Desde siempre Pues cuidado Garante Con este saque de esquina El balón se quedaba En tierra de nadie La despeja El club deportivo Torrox Y un Atlético Estación Que intentará Hasta el último minuto Empatar este partido Un partido que Al que le queda un minuto Y va a haber falta Va a haber falta Y Amadilla ¿Para quién? Para No sé para quién Para Raúl Para mí Para mi gusto Ha sido al contrario Yo no he visto falta Pero El árbitro la ha pitado Y la ha sacado Amadilla Cuidado que esto Es lo que no puede Traer nada bueno Al final Más Vamos a llegar En 15 segundos Al minuto 90 El partido que llega Al final Y el Atlético Estación Que lleva varios minutos Sin llegar a portería Oscar Ha notado Ha notado La falta En el juego De Antonio Hidalgo Precisamente Que ha estado desaparecido 15-20 minutitos Falta Antonio Hidalgo 15-20 minutos Que en lo que no Prácticamente no ha pasado El juego por él El mar Y eso lo nota El equipo Cuando él No recibe Y distribuye Yo creo que el penalti Ha sido un mazazo Un jarro de agua fría Y desde ese momento Parece que el equipo Ha dado un pasito atrás Un bajoncito Un bajón Sí Y le está costando Cuidado con Rafford Que la pelea El árbitro no está No está dispuesto a pitar Absolutamente nada No pita nada Sigue el peligro No está dispuesto a pitar Absolutamente nada Vamos Estación La lleva Jurado Quiere buscar Y encontrar a Montero Pero ese balón va A las manos de Jackie Vuelve 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 a ser Un desplazamiento Demasiado largo Para Montero Le cuesta más En ese En ese sentido De velocidad Que Alan Y Y bueno No No ha llegado Y el portero Jackie Como en toda la tarde Muy atento Y Y Vamos Ha atajado sin problema El partido Que se detiene Hay un jugador Del club deportivo Torrox En el suelo Parece que acusa Un calambre Y Esto que pinta ya Feo Oscar Parece que Se va a quedar Así el partido Parece Parece Sí Además que yo No creo Siquiera que vaya A descontar Que vaya a descontar Mucho El 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 árbitro Mar Creo que Que se va a quitar Un poco de problemas Que puedan Que va a haber De aquí a Uno Dos Tres minutos Que queden Tres minutos Tres minutos Tres minutos Pues parece que el jugador Sale del terreno de juego A ser atendido en la banda Y se reanuda A ver lo que añade Estamos ya en el minuto casi 93 Y el árbitro ¿Has visto eso Omar? Lo he visto, lo he visto, me ha sorprendido Oscar Un relámpago Este Y bueno Hay relámpago El balón que le da al pobre muchacho que está tumbado Este final de partido Vámonos para casa Porque vaya Estoy viendo que nos da un pelotazo y todo Así que nada Se acaba el partido Oscar Lo que comentábamos No se jugaban nada ambos equipos Pero una lástima Que el Atlético de Estación Ya tenía que perder este partido Poco puedo decirte Mar El resumen ha sido Es bastante simple Dos equipos que han salido A jugar sin necesidad de puntos Y que podía haberse encantado Por un lado y por otro Siempre ha estado abierto Se adelantó el Atlético de Estación Pero en dos zarpazos Además creo que en momentos muy Muy puntuales Donde han hecho daño Al equipo Y el equipo no ha sabido No ha sabido levantarse El resumen Poco más Pues poco más que añadir Efectivamente Oscar Un nuevo partido de la Atlético de Estación Lástima que no se haya llevado Los tres puntos Desde aquí Te doy las gracias Oscar Por siempre cumplir con nosotros Siempre que te lo pedimos Estás al pie del cañón Así que aprovecho también Para agradecértelo Y nos vemos La semana que viene No porque juega afuera Pero cuando juega aquí El cártamo El Atlético de Estación Genial Mar Siempre Como digo siempre Un placer estar aquí contigo Siempre Un lujo Aparte de De ver los partidos Tenemos siempre Una fantástica onda Y yo siempre Que pidas mi presencia Estaré Estaré Acompañándote Gracias Perfecto Oscar Muchísimas gracias Y nada Ahí vemos a los dos entrenadores Viniendo Así que No se muevan Porque vamos con las entrevistas A ambos entrenadores Bueno pues estoy con el entrenador Del Club Deportivo Torros ¿Qué tal? Enhorabuena por la victoria Sobre todo Gracias Muchas gracias Bueno hemos visto que Ya la clasificación ¿No? Está el Club Deportivo Torros último Difícil ya las aspiraciones Habéis venido aquí con todo Y os habéis llevado los tres puntos Sí Bueno Opciones de ascenso Desde el principio Era muy remota Nos obligaba casi a ganarlo todo Que eso Con la competitividad Que tiene la categoría Es muy difícil Pero desde el primer día Pues estamos intentando Competir los partidos Lo mejor que podemos De tú a tú Siendo valientes Quizá hemos modificado Un poco el modelo de juego Y estamos intentando De hacer un poco más valientes Y ya está Es la primera victoria La segunda fase Hemos competido Contra equipos muy muy buenos Con mucho potencial Y hoy pues Nos ha sonreído un poco la suerte Porque la primera parte Quizás ellos han merecido más Pero creo que veníamos haciendo Un buen trabajo Y los tres puntos Es la recompensa Al mes que llevamos último Lo que comentábamos En los micrófonos de Cartama Televisión Quizás ya El primero hecho de clasificar Para la fase de la curso Estaban los deberes hechos Sí, el objetivo real De nuestro club Pues por población Por presupuesto Por también la dificultad Que tenemos para poder Nutrirnos de futbolistas Pues intentar mantener La categoría esta A los máximos años posibles Si lo podemos hacer De forma holgada Como este año Pues que la segunda fase Estamos un poco disfrutando más Pues mejor Y para terminar Te quiero comentar Sobre el jugador No sé si era El número 14 Pedro Sobre todo Que ha entrado a la segunda parte Que nos daba la sensación De que era muy buen poquito No sé si es juvenil O es El club no cuenta con juveniles Que es otro problema que tenemos Que es una necesidad importante Que tenemos de sacar Y en concreto En la plantilla Tenemos seis futbolistas Que son salidos juveniles Intentamos cada verano O al menos el tiempo que yo esté Pues intentar ir metiendo Chavales jóvenes Que nos puedan ir dando relevo A los que van saliendo Pero como te digo Al no tener juveniles Tenemos chavales juveniles Que juegan fuera Los estamos intentando recuperar Ahí vamos Pero en concreto Tenemos seis Que son Primer año senior Que son 18 años Es más complicado Imagino Porque hay equipos Sobre todo Los dos de Cártama aquí Que se nutren Muchísimo De los filiales Y de los juveniles Supongo que sin tener Esa categoría Es más difícil Hacer un Más competitivo Y yo creo que Para dar la enorme Haya llegado hasta Incluso Meteros en las fases De play-off Obviamente Los equipos De aquí De la cercanía De Madaga capital Pues los futbolistas Que salen de Liga Nacional O División de Honor Que no tienen cabida En equipos de tercera O en filiales Pues se nutren de ahí Nosotros vivimos a 50 kilómetros Al final podemos recuperar Lo que tenemos de la zona Jugando en otros lados Pero para mí Un futbolista de Málaga Llevarlo allí Y es imposible Bueno pues Enhorabuena Mucha suerte Para el final de temporada Gracias Igualmente Estas son las palabras Del entrenador Del club deportivo Torrox Y también Tenemos por aquí Borja Que siempre cumple con nosotros ¿Qué tal Borja? Hoy no ha podido ser, ¿no? No Hoy no ha sonreído la suerte En ningún momento Muy decepcionado Con el resultado Y bueno A recapacitar un poquito Intentar ver Las cosas Con un poquito más de calma Y con perspectiva ¿Qué es lo que le ha faltado Al equipo ahora en caliente? En caliente En caliente No Prefiero Prefiero no hablar Del arbitraje de allí Y del arbitraje de aquí Cuando Nos encontramos Que Que el rasero Es Muy, muy, muy alto Pues a lo mejor No 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 sabemos competir En ese rasero O no estamos acostumbrados A competir en ese rasero Está claro Que los límites Lo pone El árbitro Que está en el campo Bajo mi punto de vista Los límites Son muy, muy elevados Ya no es ir al límite Son Son jugadas Muy peligrosas En algunos aspectos Yo solo soy el entrenador De uno de los dos equipos El estará contento Con el arbitraje Yo estoy Triste Por Por no poder adaptarme A ese A ese rasero Y Y al final Verme con un marcador Que me parece Me parece absurdo La tanganilla Que ha habido Al final del primer tiempo Venía por eso mismo Por el arbitraje Que quizá Pues Permitía demasiado No La tangana viene Porque El entrenador visitante Se dirige a uno De nuestros futbolistas Y yo salto En defensa De mi futbolista Yo no me defiendo Bueno Yo no No hablo con ningún futbolista Al equipo contrario Si puedo hablar En algún momento Determinado Nunca es para Increpar Intentar sacar a alguien Del partido Y lo que nos apareció En ese momento Tanto al jugador Como nosotros Que estamos cerca Es que La idea era Conseguir eso Conseguir sacar Al futbolista Del partido Y estar a gusto En ese clima Que luego se ha creado En la segunda parte Y hablando ya Borja Un poquito más Del fútbol No sé si estarás De acuerdo con nosotros Que nos da la impresión Que le falta Al equipo En las últimas jornadas Un poquito más arriba Le cuesta Un poquito más Definir A ver Es verdad Es verdad que venimos Muy lastrados De lesiones Desde antes De entrar en la siguiente fase Y si es verdad Que nos están Los minutos De la gente de arriba Nos están pasando Mucha factura La gente no está fresca Le cuesta mucho De cara a gol Pese a tener A lo mejor ocasiones Que desde fuera Se ven muy muy claras Recuerdo a todo el mundo Que no tenemos a Ismael No tenemos a Fali Esta semana Alan Ha causado baja Y la estructura Se nota Independientemente De que faltan más jugadores Que no han podido estar Porque hoy No teníamos a Valentín No teníamos a Chema Ignacio sigue con la lesión Hemos recuperado a Cheo Para que venga A echar un cable Hemos refrescado A Jorge del filial Para que pudiera Sumar en un momento dado El tema de las lesiones Nos está lastrando mucho Tenemos pocos efectivos Y el equipo Si se nota Que está muy 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 fatigado Sobre todo en la zona de arriba Ya no hablo solo De cara a puerta Sino ahora Nos consiguen salir Equipos de la presión Cuando antes no era Lo normal Y todo estaba Mucho más estructurado Se junta Esa fatiga Con el que La competencia Ahora mismo Es solo el mero hecho De jugar este partido Porque no te va A suponer nada De cara al futuro Por eso mismo Borja Para terminar Te quiero preguntar Precisamente por esa noticia Que ha trascendido La marcha de Alan Al Atlético Coen Un jugador Que no sé si Con nosotros Que era capital Para este equipo Era importante Sí Capital para el club Con respecto a minutos En lo mío personal Está claro que lo jugaba Prácticamente todo Es una decisión personal Que yo como entrenador Y como hombre de fútbol Entiendo y comprendo Está claro que no la comparto Pero el club y yo Hablamos del futuro del chaval Y entendíamos que podía Podía darse esa salida Y que él iba de cara a la campaña De la campaña que viene En busca de otras motivaciones Entonces era absurdo Intentar forzar cinco partidos Para que él al final No pudiera disfrutar De esa categoría Si te digo Que no comparto Mucho Que a lo mejor Allí en Coen No es el campo ideal Para él Pero bueno Es un futbolista excepcional Y deseo toda la suerte Del mundo Pues Borja Terminamos rápido Porque nos está empezando a llover Muchas gracias Por siempre Hablar con nosotros Incluso cuando perdéis Muchísimas gracias Hay que estar siempre En las buenas Y en las malas Muchas gracias a todos Nos veremos Pues nada Terminamos rápido Porque parece que va a caer Un chaparrón Aquí rápidamente Hay que esconder los rulos Hay que esconder los cables Nada Muchísimas gracias Por estar un día más Ahí en las pantallas De Cartama Televisión Y mañana nos vemos En el campo Del Club Deportivo Cartama Para ese partidazo Club Deportivo Cartama Club Deportivo Mijas Nos vemos Partido ofrecido Por Jet Internet Tu empresa proveedora De fibra óptica Y Wimax Sin permanencia Marca un gol Con Cartama Televisión Subtitulado